Música Muy buenas, cazadores y cazadoras, bienvenidos a un nuevo unboxing Hoy tenemos Nezuko-chan Ya os dije en el último unboxing que hicimos de Zenitsu Vaya, del que está todo el rato pensando en Nezuko Aparte de su hermano que quiere protegerlo Pero es que el otro no quiere eso Y tenemos que ver si está subiendo un poco el nivel Aniplex Porque ya os dije en el primer video que hicimos De Tanjiro, del Tanjiro que va con el dragón Que el dragón está chulo, pero No vale tanto Luego Zenitsu sí que es verdad que ha mejorado Me gusta muchísimo, en verdad lo tengo ahí en la vitrina Me gusta un montón, no creo que Me lo saque nunca de la colección porque básicamente Tiene esas dos poses que puedes poner La que te dé la gana, ya os digo, os dejo por aquí Arriba lo que sería el unboxing Hoy nos vamos a centrar en Nezuko, Nezuko Aniplex Tiene una pose bastante guay, por lo menos cuando Nos la enseñaron en prototipo y tal Y bueno, la caja simplemente es igual Igual que todas las de Aniplex Súper pequeñica para lo que es la figura Porque esta figura creo que es un poco más grande que las Otras dos, o imaginaros, siendo los otros Dos personajes un poco más altos, pero bueno Nada, no me va a enrear, Aniplex, escala 1-8 Vale, escala 1-8 igual que las otras Y nada, crucemos los dedos para que sea también Una buena figura igual que Zenitsu, que esté subiendo Un poco el nivel Aniplex y ya está Vamos a abrirla, vale Hop Ya la tengo fuera, tengo a Nezuko-chan Fuera y me estoy quedando wow Seguro que en algunas partes es que le voy a sacar Algún defectillo, pero creo que Está mejorando un poquillo, un poquillo A Aniplex, esta Nezuko no tiene dos poses Como el Zenitsu, pero creo que está un poco mejor Pintada que lo que estaba Tanjiro y un poco más De lo que estaba Zenitsu Pero bueno, es tal cual Esta figura de Nezuko, luego viene La mochilita, la mochilita que usa Tanjiro para llevar a su hermanita Y luego la base negra opaca Que bueno, ahora veremos como montamos Para montarla, Aniplex Manda junto a la figura una especie De instrucciones que son súper simples Vale, tenemos la figura de Nezuko Luego tenemos un palito que se va a enganchar por detrás Que no se va a ver para nada Para que se acople a lo que sería la mochilita Que le hace como de especie de base A Nezuko Y luego está la base negra Que también tiene un orificio aquí Para que la base O sea, lo que sería la mochila No tambalee y no se nos caiga Así que es súper fácil Mirad qué fácil Y que visualmente está súper bien Porque parece una pieza totalmente única O sea, que ha salido del molde tal cual Pero no, aquí debajo Se puede ver un poquillo Lo que sería el palete de este negro Pero es que no se va a ver No se va a ver gracias a la capita esta Que lleva Nezuko y tal Y encima que la vas a poner de frente O sea, no se va a ver para nada Y luego la base, como veis Tiene un pequeño orificio Y luego lo que sería Un trocito de plástico Que como que fuera un perno Pequeñico Pero bueno, es un trocito de plástico Que sobresale de lo que sería la base Y debajo de lo que sería la mochilita También tiene un orificio Que acopla súper bien La metemos así Y ya estaría O sea, increíble Sí que es verdad que la base negra Ya hablaremos luego Pero consideraría más base Lo que sería la mochila Que seguramente Seguramente podamos dejar Sin la base esta negra Obviamente Pero bueno, dicho esto Vamos a pasar ya directamente A la review Que todos estáis esperando El tema de pintado Si empezamos por arriba Por siempre por la cabeza El pelo es negro como el carbón O sea, tiene algunos toques así Un poco más brillantes Pero es casi todo Casi todo mate Luego lo que serían las puntas Y que es verdad que están súper bien El color está súper bien acertado No tiene nada fuera de sitio O sea, ninguna pincelada Que esté Que se nota ahí un brocheado Que se Que lo que sería Arruine el pelo Nada Pero sí que tengo que decir Que es una cosa Que Kotobuki ya arregló De su prototipo A lo que sería El producto final Y es que las puntas De Nezuko No tienen el degradado En el anime ¿Esto molesta? No Porque te tienes que dar cuenta Y tienes que haber visto El anime Y tienes que haberte centrado En lo que sería el pelo Que lo primero que ves Es el color Y no ves que no hay degradado Que corta el pelo Del naranja Pasa al negro directamente Y ya está No hace el degradado este Pero es que queda bien Queda bien Le voy a quitar puntos por eso Pero es que queda bien Igualmente Por fidelidad Más que nada Vale Luego la cara Lo que sería la piel Directamente Súper bien O sea Me encanta el tono La tonalidad de colores Estas que le han dado la piel Que es súper clara O sea Que no le ha dado el sol Porque obviamente No le puede dar el sol Que son demonios No le puede dar el sol Obviamente Luego los ojos están Súper Súper bien pintados Lo que serían las cejas Lo que serían las pupilas Todo 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 está súper bien pintado No hay nada fuera de lugar Se ve súper bien Súper nítido Lo que sería el bozal También está súper bien Lo que sería el trozo este de bambú Que le ponen Para que no muerda Porque al final tampoco hace eso Y nada Simplemente bajando Nos toca ahora el tema de la ropita Que sí que es verdad Que como os he dicho Pues la figura no tiene muchos toques brillantes Es bastante mate Y eso es una especie de característica En ciertas líneas De ciertas empresas Que bueno Mega House también lo usa bastante El tema de hacer mucho mate Y poco brillante y tal Pero bueno Queda bien Queda bien No resalta nada Bueno sí La mirada de Nezu Pero lo dicho El tema de pintado en toda la ropa En la parte esta que tiene La vestimenta rosa Con esta especie No sé si decirle Cinturón o qué Pero está súper bien Y poca cosa más tiene Aparte en las piernas Tiene esta especie De lo que hemos dicho siempre Perneras O espinilleras Como queráis llamarle ¿Vale? A esta prenda de ropa Que no sé lo que es Si queréis decirme en los comentarios Decídmelo No sé lo que es Está bien Sí que es verdad Que os voy a hacer una fotillo de cerca Que en la parte donde tiene Esos lacitos de color rosa Sí que se nota Que ahí el pintado No ha sido tan minucioso Como en las otras partes Y también un poco En lo que serían los pies En lo que serían Las sandalitas estas Que bueno Lo vais a ver con vuestros propios ojos Y vais a jugar vosotros Luego el tema de la caja El tema de la caja Sí que está bastante guay Sí que está bastante bien pintada Diría Iba a decir Se parece muchísimo Como si representara directamente Lo que sería la madera Pero le falta Un pelín de sombreado Y un pelín más de Toque ausado Un poco más así De roña ¿Vale? Un poco de tierra Porque esta mochila Tanjiro lo lleva por todas partes La deja Se la quita Se la pone Y al final eso Tendría que estar gastado Al menos la parte de abajo Por ejemplo Pero bueno Que está Decente ¿Vale? Está súper bien No llega a ser Esa perfección No llega a alcanzar La perfección Pero a mí me gusta Solo pongo esto Como tema de Para hacerlo más exquisito Y más súper bueno Así que nada En tema de pinturas Para mí le falta Un pelín más de sombreado En ciertas partes Le falta algún toque así Brillante Pero por el resto Para mí estaría Entre una A y una B ¿Vale? Pasando al tema De los detallitos También empezamos por arriba El tema del lacito este Está súper bien O sea Está súper bien conseguido El tema de los mechones Ojito ¿Eh? Ojito Les he dicho que la pintura Aquí estaba súper bien Muy mate La pintura en el tema De las puntas tal Pero los mechones O sea Mirad los mechones Cada uno tiene Su ondulación Cada uno tiene su posición Hay algunos que sobresalen Por arriba Hay otros que van por abajo Hay uno Que va por debajo De lo que sería la mano Por aquí delante De la figura Por aquí Súper bien O sea Ese detalle de tener Como el pelo Súper súper realista A mí me encanta A mí me ha enamorado Porque esto es un punto Muy grande de la figura El tema de la expresión De la cara Está súper bien conseguido Es que no le puede poner ningún pero Es Nezuko-chan En la ropa En lo que sería la parte de esta negra Pues sí Las arrugas Que hace natural Lo que sería el movimiento del cuerpo Y tal Pues está bastante bien conseguido No os voy a decir que no Incluso lo que serían las juntas De los brazos Porque siempre son piezas Que tienen que hacerse separados No se notan para nada A no ser que te pongas así ¿Sabes? Así cerca de la figura Pero bueno Las manos Los dedos Me gustan Pero Me falta un poco más de realismo Me falta un poco más Que se note Pero yo creo que si le damos más realismo Ya deja de parecerse un poco al anime Entonces está ahí Las uñas las tiene pintadas Igual que la cotobuquilla Tiene en lo que serían las puntas de las uñas Otro toque Otro pintado diferente Otro color vaya La vestimenta de la parte rosa Pues tiene esos detallitos Esas marcas Como si fueran triángulos Pues tienen En lo que serían Los bordes hondidos Quiero decir Que tiene relieve Toda la parte de esta rosa Y también hay que fijarse En la parte interior De lo que sería el vestido este rosa Que aquí en la parte de las piernas Se ve bastante bien Que tiene esas arrugillas naturales De lo que sería Una prenda de vestir Que cuando te sientas Pues se cae directamente Está súper bien Y sí que es verdad Que en la parte de los pies Pues vuelve a flaquear muchísimo En tema de detalles Porque sí que es verdad Que se nota el dedillo Pero no se nota Una sandalia Que estuviera como medio cayéndose No sé Eso me gustaría verlo Pero bueno Nos vamos a poner exquisitos La caja está al mismo nivel Que el pintado Sí que es verdad Que no es una caja Que todo esté pintado Simplemente que algunos detallitos Como por ejemplo Los marquitos estos negros O por la simulación De las tachitas estas Pues está bastante guay Incluso también está bastante guay Lo que serían Estas partes de aquí Que usa Tanjiro Para ponerse ahí a los hombros Está muy bien Está muy chulo Y yo creo que en esta parte En el acabado del detalle Pues podríamos ponerle Casi casi la misma nota Una A, una B Pero sí que es verdad Que en este caso Quiero ponerle un poco más de A Porque el pelo me ha fascinado Pasando a la pose Creo que es lo más espectacular O está siendo lo más espectacular En la línea esta de Aniplex Me gusta muchísimo Como tiene Nezuko girada La cabeza así hacia arriba La mirada súper linda O sea no es la parte demonio De Nezuko La posición de los brazos La posición de las piernas Que esté encima de la mochilita O sea esto le da un puntazo Y luego lo que sería el pelo Como os he dicho antes Todo el pelo ondeando Es increíble Yo creo que en esta Se ha ganado una magnífica A Y si le pudiera poner algo de ese A lo mejor le pondría Pero no sé es una A perfecta Yo os digo no le voy a poner Ningún pero en la pose Porque es espectacular Creo que vais a estar todísimos De acuerdo En cuanto a tamañito El tema es que mide 16 y medio Algo más de 16 y medio ¿vale? Y esto básicamente lo consigue Gracias a lo que sería la cajita A lo que sería la mochilita Pero Nezuko sí que es verdad Que es bastante bastante grande Para lo que a veces es el personaje Pero sí que es verdad Que este personaje Gracias a los poderes de demonio Pues puede hacerse más grande O más pequeña O más adulta O más pequeña Por eso cabe en la cajita esta Que es bastante más pequeña Que ella ahora mismo así Pero ya os digo Gracias al pelo Gracias a lo que sería El tamañito de todo Queda una figura Que ya veis a la mano Parece bastante grande Como os he dicho antes Escala 1-8 Yo creo que es una escala Bastante guay Para tener PVC Así que en este apartado Yo creo que le tengo que poner Entre una Tiene mucha A Y un poquito de B O sea si fuera una figura de 18 Sería bastante guay No sé si seguiría Lo que sería la escala Esta 1-8 Que os he dicho Pero bueno No sé si os acordáis Del tamañito del Tanjiro Con el dragón Ya sabéis que os dejo por aquí arriba Lo que sería el unboxing y review Pero creo que está Al mismo estilo En cuanto a altura Porque sí que es verdad Que la figura de Tanjiro Con el dragón Era más ancha Más fonda también Pero bueno Digo fonda y quiero decir hondo Vale Aquí el idioma Vámonos con la base Como os he dicho antes Base opaca Base negra Base negra Oscura Como la alma De la persona Que inventó estas bases No sé Métele colores Métele algo Pero bueno Pasando de eso Si contamos Que la cajita Podría ser Podría ser La base de esta figura Es decir Le quitamos la base negra Y lo dejamos así Esta figura Se sostiene perfectamente Sin esa base horrible O sea si sois De los que quitáis estas bases Esto os va a venir bastante bien Porque ya os digo Esta base Ocupa bastante 13 centímetros de diámetro Ocupa la base Así que os vais a ahorrar bastante Porque esto no ocupa nada Y queda bastante Bastante genial Así tal cual Así que yo esta vez Voy a tomar como referencia De que esto es la base Vale Vamos a hacer la vista gorda No hemos visto ninguna base negra aquí Y le voy a poner una A Porque me parece espectacular Que hayan traído el tema De la cajita Donde va siempre Nezuko Que siempre lleva Tanjiro Para llevar a su hermana Durante el día Eso me parece espectacular Pero súper bien traído Esta vez Aniplex Luego el tema de la cajita Ya lo habéis visto Tampoco voy a hablar mucho De las cajitas Le voy a poner la misma nota Que les he puesto a las otras No sé si era una B Una cosa así Porque la pantallita de adelante Se ve bastante bien Todo lo que hay dentro Y el diseño de fuera Está bastante guay Sigue lo que sería La dinámica del personaje O el estilo del personaje Vamos a hablar del precio Que esto seguramente Os va a gustar a muchísimos O a lo mejor lo vais a odiar Desde Japón Me ha costado Así al cambio 140 llegada a casa Es una figura carilla Vale Es una línea carilla Para lo que al final es Pero yo creo que en esta Los merece A lo mejor 10 o 20 euros menos Pero lo merece Básicamente Porque está Comprada desde Japón Está al mismo precio Que lo que sería La kotobuki Aquí en España Que eran 140 140 y algo Pero sí que es verdad Que esto en España Pues no lo he encontrado No lo he encontrado Pero seguramente Estuviera más caro A lo mejor 40 euros más caros Seguramente No sé a que se debe esto No sé a que se debe El tema este De subir el precio No sé si es el distribuidor No sé lo que es Pero si lo queríais La única opción O la opción más recomendable Era pillarlo de Japón Directamente Así que teniendo en cuenta Un poco De que la línea esta El Zenitsu También eran 140 O una cosa así El Tanji Lo eran un poco más Pero sí que es verdad Que yo pillé La edición deluxe Con el dragoncillo Pero la edición normal Sí que es verdad Que estaba al mismo estilo Viendo esto Y viendo la calidad Que tiene toda la figura Yo creo que el precio Estaría rondando Entre una A y una B ¿Vale? No lo veo para nada Descabellado Y al final es una figura Que se te queda En una nota de A Con un poquillo de B Que está súper bien Nezuko Es un personaje Que gusta muchísimo Así que nada Ya sabéis Si os ha molado muchísimo Dejadme un like aquí debajo Que me ayudáis muchísimo Dejadme en los comentarios Qué es lo que más os ha gustado De la figura Qué es lo que menos Os ha gustado de la figura Y como ya os habéis ido mostrando Lo que sería Aniplex Y a Kotobukiya Me tenéis que decir también Aquí debajo Vosotros a por qué línea vais Y además Si estáis esperando A los pilares de Aniplex Que también es verdad Como va a ser como un poco más De calidad seguramente Espero que Kotobukiya Nos está quedando atrás Igual Megahouse Y esperemos ver Dentro de nada Dentro de nada El Tomioka de Megahouse Porque va a salir ya Y espero poderos enseñarlo Aquí en el canal Así que enchufad la campanilla Porque se vienen Unboxings gordos Y nada Antes de despedirme También quería deciros Que si aún no me seguís En Twitter y Instagram Ya te lo tenéis aquí debajo Seguidme Porque dejo unas fotazas De todas De todas las figuras Que saco aquí en el canal Y además os voy spoileando Un poco de los vídeos O directos que vamos a hacer Y dicho esto Yo me callé ya Y os quiero ver En el siguiente vídeo Chao